En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día, y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también, que se haga un firmamento en medio de las aguas, para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó, y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas, le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta, de que era buena. Dios dijo, que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas, y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie, y árboles que dan fruto. Y Dios vio, y Dios vio que era bueno. Pasó la noche, y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo, que hayan luces en el firmamento, separando la noche del día. Sirviendo de señal para marcar los días, los años, y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo, iluminando la tierra. Y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche. E hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo, para iluminar la tierra. Para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo, que el mar se llene de seres vivos, y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar, y las especies de seres vivos que nadan, y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras. Sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer, ese fue el quinto día. Dios dijo, que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes, y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos, y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios, vamos a ser los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo, para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas, y los árboles que dan frutos. Mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó, y vino el amanecer, ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra, y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación, y descansó. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó. Porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó. Dios bendijo el séptimo día. Gracias.